Por los temas al estilo de Tierra Caliente Entre el cielo y el invierno estoy viviendo No tengo lugar en santo donde está Consumiendo mi alma entera, voy muriendo La nostalgia me ha tenido su amistad Entre el cielo y el invierno vivo triste Esperando que un día quieras regresar Me lastima imaginarte en brazos y hongos Me atormenta el saber que ya no estás Entre el cielo y el invierno me has dejado Atrapado y sin salir en el pasado Entre el cielo y el invierno me has dejado Condenado a vivir enamorado ¿Cómo quisiera que algún día tú a mí volvieras Y me dijeras Te extraño tanto y tanto amor Como quisiera que me dijeras Tantas y tantas cosas Chiquitita Entre el cielo y el invierno estoy viviendo No tengo lugar exacto donde está Consumiendo mi alma entera, voy muriendo La nostalgia me ha tenido su amistad La nostalgia me ha tenido su amistad Y me ha tenido su amistad Y me ha tenido su amistad Como quisiera que algún día tú a mí volvieras Y me dijeras Te extraño tanto y tanto amor Te extraño tanto y tanto amor Del mérito Casablanca Del mérito Casablanca Testigo de la ocasión Un pueblito muy querido De San José del Rincón Fue donde nació Martín Un hombre de gran corazón Música Eran las diez de la noche Martín quería unas cervezas Mandó a su hijo a la tienda Sin pensar de la sorpresa De pronto y en discusiones Música Y unos gritos de violencia Música Con seca muy enojado Sin importarle la vida Quiso defender a su hijo Quiso defender a su hijo Que cualquier padre lo haría Pero a el traidor asesino Música El arma ya la traía Música Para la familia Fonseca No evitaron la tragedia No evitaron la tragedia Que les hizo ese traidor Que Dios te tenga en la gloria Música 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 Su familia lo recuerda Fue amigo de mucha gente Él apostaba en los baños Música Y barucho Y barucho a los palengues Y en carros delante caballos Música Martín estaba presente Música Música No entiendo por qué la vida Algunos nos van a amar Vivir por vivir no es justo Hasta quisiera llorar Hay muchos que no tenemos Y algunos tienen de más Estar pobre no queremos Pero nos tocó y ni más Los niños ricos felices Los míos jugando el oro Hay gente con muchos lujos Y yo careciendo todo La vida es una balanza Donde todos nos pesamos Hay muchos que dan el peso Pero otros que ni lo damos Hay gente que vive arriba Y otros abajo estamos Porque la vida es tan injusta El rico siempre volando por lo más alto Y el pobre cada día más pobre Pero siempre de pie y mirando de frente Llenó Lorenzo Camilo Todos dicen que la muerte Nos empareja un poquito Pero digo que es mentira Lo tengo comprobadito Porque la tumba de un rico Porque la tumba de un rico Y el pobre encaja de palos Después en el cementerio Otra más desilusión La tumba se ve adornada Le forman un poco Le forman un caso La del pobre desolada Y de piedras un montón No sé por qué mi diosito No les cambia la jugada A ver si sienten bonito Al ver la cosa cambiada La balanza de la vida Nunca quedó anivelada La balanza de la vida Desde el público A tu sueño Calentando ¿Por qué te vas? Si me dejas aquí llorando Hoy mi tristeza Crece más por tu desprecio Qué triste adiós Sin esperanza Sin esperanza Y consuelo Pobre de mí ¿Qué voy a hacer? No tengo precio Y cuando ya no estés Mucho voy a llorar Dulce amor mío Porque mi corazón No podrá estar sin ti Soy yo perdido Será triste el adiós Y mi corazón También llora conmigo Dijiste adiós Cuando yo menos lo esperaba No te importó No te importó en mí Causar un sufrimiento Me diste adiós Cuando más me enamoraba Hoy sé muy cruel Hoy sé muy cruel Mala mujer Qué mal me siento Y cuando yo menos lo esperaba Mucho voy a llorar Dulce amor mío Dulce amor mío Porque mi corazón No podrá estar sin ti Soy yo perdido Será triste el adiós Será triste el adiós Cuando me voy a dormir Cuando me voy a dormir Cuando me voy a dormir Me la lavo y me la enjuago Y si me queda mojada Me la seco con la mano Me queda re felicita Cuando me voy a dormir Cuando me voy a dormir Cuando me levanto Ya la tengo bien parada La greña La greña La greña La greña se me paró Pero a mi chava le gusta Ay, como la tengo yo La greña La greña La greña La greña se me paró Pero a mi chava le gusta Ay, como la tengo yo Y un saludo Para toda la raza Y que cumplir con querido Y que más de P No más te olvido Mi chava me la acaricia Cuando se me pone tiesa Así me gusta papito Como la tienes de gruesa Cuando llego de mi jala Y mi chava me la agarra Ay, papi, ¿por qué la tienes? Todo el tiempo parada La greña La greña La greña Se me paró Pero a mi chava le gusta Ay, como la tengo yo La greña La greña La greña Se me paró Pero a mi chava le gusta Ay, como la tengo yo Mi chava le gusta Mi chava me la acaricia Cuando se me pone tiesa Así me gusta papito Como la tienes de gruesa Cuando llego de mi jala Y mi chava me la agarra Ay, papi, ¿por qué la tienes? Todo el tiempo parada La greña La greña La greña Se me paró Pero a mi chava le gusta Ay, como la tengo yo La greña La greña Se me paró Pero a mi chava le gusta Ay, como la tengo yo Y, como la tengo yo La greña A mi chava leöd Ay, como la tengo yo Y, como la tengo yo A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le cuento a la brisa y al palmar Y a la luna que irina mi tristeza y mi penas Esperando quien se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Te tengo pico a tu mundo, sueño calentado A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que irina mi tristeza y mi penas Esperando quien se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor ¡Suscríbete al canal! Ahora que te fuiste mi vida está muy triste No puedo imaginar que sería de mi momento Tan lejos que me encuentro con un remordimiento Tu culpa está muy triste, se me destroza el alma Recuerdo tus caricias, tus abrazos y besos También esos consejos que siempre fueron buenos Recuerdo tantas cosas que tú nos enseñaste Tú fuiste mi maestro y mi mejor amor Mi padre querido, tú que ya has nacido Desde allá del cielo, mándame un suspiro Mi madrecita linda, también todos tus hijos Tanto te extrañamos, regresa padre mío Ha pasado tantos y tantos años Y aún tu recuerdo lo tengo bien presente Te fuiste sin decir ningún adiós Ningún hasta luego Pero quiero que sepas que está siempre en nuestros corazones Papá O sea, güey de familia Mendoza y familia Morales Allá en Houston y con Rotecas ¡Ánimo! Recuerdo tus caricias, tus abrazos y besos También esos consejos que siempre fueron buenos Recuerdo tantas cosas que tú nos enseñaste Tú fuiste mi maestro y mi mejor amigo Mi padre querido, tú que ya has nacido Desde allá del cielo, mándame un suspiro Mi madrecita linda, también todos tus hijos Tanto te extrañamos, regresa padre mío Yo no entiendo tu forma de ser Mucho menos tu forma de amar Primero me quieres y luego te vas Extraña manera, la tuya de amar Me elevas al cielo con todo tu amor Y luego me dejas caer sin razón Así cualquiera te va a respingar Extraña manera, la tuya de amar Quiero llorar Quiero llorar en adelante Cada estrella se te abarca Porque en este mismo instante Las riendas de tu amor voy a calar Te guste o no te guste Te quedas o te vas Me elevas al cielo con todo tu amor Y luego me dejas caer sin razón Y luego me dejas caer sin razón Porque en este mismo instante Porque en este mismo instante Las riendas de tu amor voy a calar Te guste o no te guste Te quedas o te vas Extraña manera, la tuya de amar Extraña manera, la tuya de amar ¡Ah! Las calles se ven igual Aquí en la gran ciudad El mismo bullicio de siempre Solo que ahora un poco más Parece nada cambiar Ver en mí todo lo que dio Cuando ella se fue de mi lado Una herida profunda me abrió ¡Ay! Corazón Si tú supieras lo que yo he sufrido Encadenada a mi amor vacío Que solo quiero verte una vez más ¡Ay! Corazón Si tú supieras lo que yo he sufrido Encadenada a mi amor vacío Que solo quiero verte una vez más Para ti corazón Y es el sueño calentano ¡Ay! Corazón A cambiar A cambiar Pero en mí todo lo cambió Cuando ella se fue de mi lado Una herida profunda me abrió ¡Ay! Corazón ¡Ay! Corazón Si tú supieras lo que yo he sufrido Encadenada a mi amor vacío Que solo quiero verte una vez más ¡Ay! Corazón ¡Ay! Corazón Si tú supieras lo que yo he sufrido Encadenada a mi amor vacío Encadenada a mi amor vacío Que solo quiero verte una vez más ¡Ay! Corazón ¡Ay! Corazón ¡Ay! Corazón Música Se fue de mi lado la ingrata que tanto adoraba Música Fue mentira el cariño sincero que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de juego la sangre en mis venas Desde entonces la sombra del agua también se secó Música Y el cantar con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quedó Música Para que te acuerdes ingrata Música Música Sin embargo lo sigo queriendo y la voy a esperar Música 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 Música